Música Pues vinimos a España desde el 28 de octubre a dar una serie de conciertos El primero fue el 6 en Barcelona, el 11 en Madrid, el 14 en Alicia y ayer tocamos en Zaragoza Y bendito sea el señor, todos los conciertos salieron muy bien Y pues nada, está bien padre aquí, ahorita está lloviendo, pero todos los demás días estuvo bien chido Fue gente a todos los conciertos, casi llenos, habrán faltado uno que otro boletíos Haber sacado el disco desde acá, la neta es que fue una experiencia muy distinta Porque nos pasa mucho hasta ayer que nos curamos del jet lag Que vivimos como dos vidas al mismo tiempo para seguir en contacto allá Entonces allá a las 2 de la mañana sigue siendo un horario donde la gente te pone atención Entonces estar posteando, ya salió el disco a las 2 de la mañana de aquí O haber tenido el live con el caloncho así a las igual a la una y media de acá Y así como que hace una experiencia distinta, especial Y pues no sé, no digo que sea mejor o peor, solo fue muy distinto En este momento los conciertos tanto en México como en España son muy parecidos Hay ciertas restricciones pero como que poco a poco se van permitiendo algunas cosas Lo que sí notamos aquí es que como que te exigen un pasaporte digital como de vacunación Y algunas personas en Barcelona no pudieron entrar porque no lo tenían Pero, pero los, bueno la gente es diferente, ¿no? Y en nuestros conciertos hubo mucha gente latina y también mucha gente española Y no sé, cada uno fue bien distinto Cada uno fue bien distinto Los últimos dos conciertos hubo en su mayoría gente española Ayer el de Zaragoza era como un 99% gente española La gente respondía, la gente siento aquí que responde más a la música ranchera Sí Y a la cumbia un poco A la cumbia también Y porque tienen mucho esta cosa como de que la influencia de Chabela Vargas aquí Sí Y básicamente ese es su vínculo a la música mexicana Claro También notamos, y eso es aquí y en todos lados nos ha sucedido Que si la gente está parada se la pasa mucho mejor Y eso pasó en Barcelona Y en Barcelona, a pesar de que fue menos aforo que en Madrid En Madrid la gente estaba sentada, entonces se la pasó bien Pero no como en Barcelona, que la gente estaba parada Y pues echaron todo el zaparrancho bien sabroso Yo tenía mucho miedo Porque pues es una canción mucho más regional Incluso más que hoy no Y por ahí hubo algún comentario como de Bueno, no me gusta esta música Pero todo chido Y nada, se nos hacía Teníamos muchas ganas de sacar esa canción con el Caloncho Esta es una canción que empezó a escribir Dani hace como tres años O más O más Y la dejamos guardada mucho tiempo Hasta que se nos ocurrió La idea de juntarnos con Caloncho Como a reescribir la canción La escribimos los tres Y yo andaba como mucho con esta onda de Ramón Ayala Y el Caloncho es de Sonora De Ciudad Obregón Entonces tenía como mucho sentido Y se nos hizo gran idea Aparte Queríamos un acordeonista que tocara en la canción Y al final como que llegó el acordeonista con un chico que toca la tuba Que se llama El Maza Y con otro chavo que toca el quinto Entonces dijimos Bueno, pues ya está O sea, ese formato va a tener que hacer Porque así se dieron las cosas Sí Y además Bueno De entrada Caloncho para trabajar y para todo en la vida es un precioso O sea, lo levantamos como las 5 de la mañana a grabar el video Se levantó No se quejó Sudado en el sol Fue hasta Hermosillo grabar Él es lo máximo Compartió la canción Es Cantó divino Este Todo chido fue a componer la canción O sea, trabajar con El Caloncho solo fluyó Y por otro lado Retomando lo de que Ibi traía muchas ganas de De hacer algo como Ramón Ayala porque le gusta mucho Yo soy baterista Y como baterista Me gusta mucho como toca el baterista intocable Entonces yo tenía También tenía la inquietud de hacer Esas Porquerías que Retirar este Cosas locochonas No digas porquerías por favor Bueno Cosas atascadas Porque es muy del género como hacer feels complejos Y creo que es el único género En español En español que te da la oportunidad de hacer eso Entonces como baterista para mí fue lo máximo No sé cómo lo vamos a hacer en vivo Pero pues la neta es que fue una gran experiencia Con muchas ganas La más significativa Tal vez sea pudimos ser Por varias razones Una La primera es que Grabamos las cuerdas en Macedonia del Norte A distancia Y fue muy emocionante Como que nos estuvieran mandando screenshots Y los audios De cómo se estaban grabando las cuerdas Que era un ensamble como de 20 personas Por un lado eso Por otro lado Principalmente yo soy el que escribe las canciones tristes Y esta la escribió Dani Pero Como que se basó un poco en algo que me pasó a mí Entonces para mí también es como Ah es la canción que me hicieron a mí Entonces para mí es muy especial esa canción Y aparte de que el resultado Como se acerca mucho a José José Y a este Este es como el proyecto De los más importantes para nosotros Es José José Y es como nuestro gusto en común Donde realmente nos encontramos Y no sé Como que tiene todas estas cosas Y a mí me hace sentir muy bonito La verdad es que Varios de esos tracks Son un poco salidos del jam Porque nosotros tenemos la inquietud De no dejar de ser instrumentistas Entonces varios de esos tracks No tuvieron un approach De escribir letra Y de hacer una canción Sino como de Este Improvisar Nuestros instrumentos Con unos samples abajo Este Y ese tipo de trabajo Es completamente distinto Viene más de la improvisación Y de que también siempre tenemos Esta Cuando pensamos en hacer discos Tenemos contemplado siempre Que va a haber un intro Va a haber un par de interludios Y a lo mejor un outro ¿No? Entonces como que Siempre se tiene contemplado así Y las canciones A mí personalmente Es lo que me termina tomando más tiempo Esa es en mi cabeza La carga más importante De lo que más me llega a desgastar Fue Fue Muy especial Porque De algún modo Muchas Muchas de las canciones Se hicieron en una época En donde Me basaba en historias de alguien más Y pasó el tiempo Y esas historias Me terminaron quedando a mí Entonces Eso estuvo chistoso Y de mi track favorito La neta es que ha ido cambiando Yo siento que Por ejemplo Lo hice Te dejé A nivel producción Y concepto A mí me gustó Como amarró Pero ahora que sacamos Pudimos ser Por lo mismo que decía Iván Se me hizo que está chido Pero por otro lado Uno termina Este Sacando Sus inquietudes Pretenciosas Con otro tipo de tracks Como el de Lo que más me gusta Es el pollo y tú O hay una que se llama Ay lo loncho Donde Hablamos de un amigo Muy cercano Que es el bajista De la banda Y creo que es un detalle Chido Hacerle una canción Al bajista Porque Pues no sé Es amigo mío Desde hace muchos años Entonces Uno favorito No te podría decir Pero pues Cada uno Tiene su cosa especial Esta gira Empieza El primero de diciembre Vamos a Saltillo Digo a Torreón El primero El dos Vamos a Saltillo El tres Vamos a Monterrey Y luego Hacemos Trópico El cinco de diciembre Y el próximo año Iremos Anunciando más fechas Incluida la del El DF Que va a ser en junio Ya casi la anunciamos Suamérica Está contemplado 100% Nos encantaría Aún no se hace Pero está contempladísimo Sí A finales del próximo año Ya se tenía previsto También También es importante Mencionar Que esto El volumen uno Y el volumen dos Iban a ser un disco completo O sea Un solo disco Entonces Al final Decidimos Dividirlo en dos Y así Balancear un poco Como la situación La cosa De experimentar Con otros géneros Era algo Que teníamos La inquietud Desde que sacamos El volumen uno Y de hecho Por ahí hay una salsa Y hay otros géneros Aparte del bolero Y en esta ocasión Pues Para nosotros Era importante También porque En el primer disco Suspiros Teníamos esta cumbia Que se llama Adiós a Dios Y como que queríamos Repetir Cumbia Pero como un poco Otro estilo Como que ahora Nos basamos un poco más En Rigo Tobar En Bronco No tanto en Selena Como Adiós a Dios Y también queríamos Hacer una quebradita Y como que Tiene que ver La quebradita Y la cumbia Y como este norteño Tex-Mex También Los proyectos Referencia Que nosotros tenemos Este Para hacer nuestras canciones Así por ejemplo Bronco Si escuchas un disco Y Bronco Y Bronco Trae guapango Como el chérif De chocolate Tiene un Tiene un Este bolero cumbia Como Adoro De repente Tienen alguna polca Entonces Todo viene Todo viene De la De la estructura De la canción Que no termina De salirse De la canción romántica Y al final Son distintas instrumentaciones Por ejemplo El mariachi No deja de ser un bolero Pero es un bolero ranchero Claro Entonces Pues más o menos Por ahí va la ondita Sí Es como Delinear el bolero En todas sus facetas Yo quiero colaborar Con el alemán Bendito Y yo con el Buki ¿Y con quién más? Hay 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 dos más Que creo que A mí y a ti Nos gustaría Que uno es Bronco Y otro es Intocable Sí Bronco sobre todo Pues fueron discos Pues fueron discos bien A pesar de que eran El mismo disco Prácticamente Fueron muy distintos Porque el volumen Uno solo tiene Una colaboración Técnicamente dos Pero realmente A nivel canción Solo tiene una colaboración Que fue con Antonio Sánchez Y este pues prácticamente La mitad de las canciones Son colaboraciones Está Ramona Está Mon Laferte Está El Caloncho Está Alejandro Markovich Que eso también fue Casi que un capricho nuestro Porque una de nuestras bandas favoritas Es Caifanes Entonces Nos O sea Teníamos súper La ilusión De De poder hacer un track Con el instrumental Donde él se pudiera lucir Tocando lo que él sabe tocar Desde siempre Y pues también Igual dijo que sí La verdad es que Todas las personas A las que les propusimos El feat Aceptaron con mucho cariño Y se los agradecemos Con todo el corazón Y así fue Así fue Fueron discos muy distintos Principalmente por eso Y también El proceso de grabación Se grabó en estudios Muy distintos El volumen uno Se grabó con la banda Casi Por lo menos La mitad del disco Todos tocando al mismo tiempo En los estudios de Sony Y este Llevó un proceso distinto Porque hubo Otro tipo de maqueteo Más parecido al Suspiros Donde después fuimos Al cuarto de juegos Así se llama el estudio Y estuvimos Ahí grabando El multitrack Pero no todos juntos En su mayoría Sobre todo Los que si grabamos juntos Son los interludios No Varias canciones También El desprecio Se grabó Todos juntos Ailo Loncho Se grabó Todos juntos Bien Pédex Pero bien Chidex También se grabó Todos juntos O sea Hay un par Pero si fue distinto También También es importante Considerar que Esa mitad del primer Volumen 1 Se grabó Antes de la pandemia Y para cuando empezó La pandemia Ya no pudimos Accesar a los estudios De Sony Entonces no pudimos Darle ese seguimiento A nivel sónico Pero Pero Por lo menos A mí Bueno A los dos nos gusta Como Buscar formas De resolver Y eso nos lleva Como a encontrar Otras Otros lados creativos Para hacer cosas Que nos gusten ¿No? Sí Hemos Bueno Hemos tratado Y se nos ha puesto Enfrente Tener que grabar De distintas formas Por ejemplo Soy Se grabó A piano y voz En un piano de pared Ahí en este En la zorra Y vi grabó el piano Y después Este Grabó su voz Pero Por ejemplo En el primer disco Tuvimos que grabar Fúgate Una sola toma Sí Así Todos tocando Al mismo tiempo Bueno No todos Guitarra y voz Ajá Sí Sí Como que Se han probado Muchas cosas No tanto por experimentación O sea Sí un poco Pero También por resolver Y como Pues lo que tienes a la mano Para poder hacer música ¿No? Eso creo que es un elemento Importante en la banda Por otro lado En el volumen uno Habíamos grabado Por experimentar Y hacernos los Los locochones Escríbeme si quieres Con Con una grabadora De casete Y después lo pusimos En un celular Por cosas de la tecnología Que el Casete no reproduce La misma velocidad Que el celular La Se tuvo que hacer Un mix Y ese mix Hizo como un efecto Chistoso de delay Entonces quedó así Pero fue una sola toma Y en esta segunda Este En la En el volumen dos Hicimos una versión Ya de estudio Basándonos un poco En lo que haría Janet Y este Y es un track Que quedó Completamente distinto Si nos basamos Completamente en Manuel Alejandro Para esa canción También tenemos Una nota de voz Que literalmente Grabé con el celular Que se llama No respondo Que tiene errores Y como que me equivoco Todo el tiempo Y desde que la Desde que se grabó A los dos nos gustó Y decidimos también Meterla en el disco Pero pues Fue grabado Completamente austero De entrada Es una banda En la que no teníamos Mucha expectativa Se han hecho las cosas Con mucho cariño Desde la composición De las canciones Desde la relación Que tenemos entre nosotros Este La gestión de las cosas Y se hace alguna Estrategia Donde digamos Ahora hay que sacar La canción Y de merch Sacamos unos calzones Y tal y tal Todo eso Se ha surgido Desde el cariño Y eso está muy chido Que de algún modo Esto que se le ha invertido Cariño crezca Y se retroalimente Con la gente Que nos oye El sueño Es seguir pudiendo Hacer esto Por un buen rato más Pero musicalmente ¿Cuál sería Como tu sueño? El sueño Conservar haciendo esto Seguir haciendo música Que me Seguir sintiendo Que estoy Experimentando Cosas nuevas Todo el tiempo No ser como Como esas bandas Que dicen Ah esta fórmula Ya me funcionó Voy a seguir haciendo esto Porque ya sé que sirve Si no Me gusta Cada que nos metemos Al estudio Cada que se hace Alguna canción Por lo menos sentir Que estoy Estoy probando Algo que no había probado Antes Y conservar esta Frescura en mí Es lo que me motiva Todo el tiempo Y si puedo Conservar eso Yo jalo Sí Creo que principalmente Tanto a Dani Como a mí Nos interesa La experimentación O sea como Intentar hacer cosas Que no habíamos hecho Antes Y ver cómo se siente No sé A mí por ejemplo A mí me encantaría Grabar Un disco Con una orquesta De mambo Como Pérez Prado Una cosa así O no sé Sí o sea como Probar diferentes cosas Que no hayamos hecho Y seguramente Conforme va pasando El tiempo Vas conociendo Más música Y vas teniendo Más inquietudes De más formatos De música Entonces mientras Eso esté Lo vamos a seguir haciendo Solamente que Escuchen el disco Y mucho Escúchenlo mucho Pónganlo en sus Playlists Favoritas No importa la plataforma Que usen Y les agradecemos Mucho el tiempo Que se tomaron De escuchar Nuestras idioteses Porque ni hablamos Tan bien Pero muchísimas Gracias a todos Por estar aquí